La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en este momento Fernando Emanuel, él es representante de la Comisión de Petróleo de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias por acompañarnos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Entiendo que la Cámara de Comercio de Quito y su Comisión de Petróleo ha manifestado que tiene mucha preocupación por esta consulta sobre si dejamos o no el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Ha dicho que la admisión de esta consulta afecta las inversiones que durante 10 años se han realizado en el bloque 43, estableciendo un precedente negativo para este y otros sectores que realizan o pueden realizar inversiones en el país. Sin embargo, quiero leer también, porque esto nos aclara un poco, qué dice la sentencia de la Corte que verificó que la consulta sobre el Yasuní y Tete puede generar efectos jurídicos consistentes en que se suspendan las actividades de explotación y extracción de crudo iniciadas en el bloque 43. Sin embargo, los magistrados también establecieron que la propuesta no es contraria a la seguridad jurídica porque los contratos de preventa petrolera no se refieren específicamente al crudo que se extrae en el bloque 43. Y el superávit en la producción petrolera respecto a los contratos de preventa no hace indispensable la extracción del bloque 43 para poder cumplir dichos contratos. Bueno, y ahí especifica algunas otras razones en donde dice que la mayoría de los contratos también van a perecer justamente en el, son, finalizan en este año y en el 2024, ¿no? Entonces le pregunto a usted, ¿dónde está la afectación a la seguridad jurídica que la Cámara asegura que existiría si se aprueba pues esta consulta? Bueno, lo más importante creo yo es entender que cuando hay un proyecto de esta magnitud o cualquier proyecto petrolero toma mucho tiempo en llegar a poder producir, ¿no? Y llegar a poder entregar barriles al mercado. Implican inversiones importantes. Si son proyectos que ya tienen muchos costos que han sido hundidos, que han sido realizados, inversiones que han llevado a esos desarrollos a estar en la etapa de producción y en ese momento hay un evento como esta consulta que lo frena, sin duda eso pone, sienta a un precedente que pone muchos otros proyectos en riesgo. No son proyectos que tienen tiempos de salida al mercado rápidos, que donde el impacto de parar un proyecto, de suspenderlo, es un impacto mínimo. Son impactos importantes y de ahí solo estamos hablando de uno de los temas. Estamos hablando solamente de la seguridad jurídica, lo que podría causar esto en futuras inversiones, porque si esto se replica en otras iniciativas, que no se necesariamente las maneja en la empresa estatal, sino se maneja a nivel de empresa privada o en otros sectores, como puede ser el de la minería, sin duda es un mal precedente. Entonces usted me está diciendo que la Corte Constitucional, que es nuestro máximo organismo de justicia del Ecuador, al verificar que no exista una afectación en la seguridad jurídica con esta consulta, ¿se equivocó? Yo creo que sí, lo están analizando únicamente desde la perspectiva de los contratos de preventa. Y eso es cierto, las preventas se pagan con todo el crudo que se produce, no está vinculado o atado directamente a la producción de un campo específico. Y además es cierto que son contratos que tienen otros vencimientos, pero acotar el impacto de la seguridad jurídica únicamente a los contratos de preventa es realmente no ver sino una mínima parte de lo que implica el sector. Aquí estamos hablando de que eventualmente se sienta un mal precedente que genera dudas sobre la seguridad jurídica en la implementación de proyectos que a veces tienen 5, 6, 7 años de exploración, más 5, 6, 7 años de llegada al mercado y 20 años de desarrollo. Y frenarlos en el intermedio, sin duda, empresas que están pensando desarrollar estos proyectos con una óptica a 30 años y ven que pueden estar amenazados por iniciativas de este tipo, no creo que vengan con la misma seguridad de invertir. Pero si pensamos que el mundo está mirando hacia las energías renovables, ¿por qué Ecuador marcaría un precedente negativo si aprueba la consulta? Porque el problema es mirar la migración, la transición energética del planeta pensando en que eso implica apagar hoy por hoy todos los proyectos y mágicamente emigrar a los otros. La energía que se va a requerir para uno poder fabricar, todas las baterías de autos eléctricos, todas las baterías que van a respaldar la generación, digamos, de fuentes renovables como puede ser fotovoltaica, eólica, toda la infraestructura que se requiere para esa transición energética, esa energía va a venir del petróleo y del gas. No podemos ser ciegos ante eso. Pensar que vamos a pagar los proyectos del petróleo y del gas un día y prender automáticamente el siguiente día a los otros es una irrealidad y es no entender la dinámica del sector energético. Pero es un proceso, no es que mañana la consulta gana y se cierra totalmente, tienen que terminar los contratos que están hasta el 2024. Claro, pero ¿cuál es el problema? El problema es que si nosotros que tenemos recursos y que además los necesitamos, porque no es un país que mañana pueda automáticamente decir voy a prescindir de ingresos que son hoy por hoy el 15% de los ingresos fiscales del Ecuador, voy a prescindir de ellos simplemente porque hay una iniciativa que no confía en que se pueden desarrollar estos proyectos de una forma ambientalmente correcta y después el planeta transiciona, lo que vamos a quedarnos es con un montón de recursos en el subsuelo que no van a tener ningún valor. Pero por ejemplo, el otro día conversábamos con el economista Alberto Acosta, que incluso conoce mucho de estos temas ambientales y fue parte del gobierno del expresidente Rafael Correa, quien fue uno de los que en un inicio quiso mantener el petróleo bajo tierra y después dijo, bueno, no se puede porque le vendieron la idea de que ahí había un petróleo que lo necesitaban los ecuatorianos para poder salir adelante. Sin embargo, con cifras nos demostró aquí que el petróleo que se está sacando hoy en día del Yasuní, de los campos que conforman justamente este bloque 43, pues no tienen ni de cerca lo que se planificó, lo que se pensó en el momento que se decidió ingresar a este campo para sacar petróleo. No es correcto. Si uno ve las predicciones del Yasuní, está produciendo 55 mil barrios por día. No es una producción que el Ecuador pueda prescindir así nomás. Y no solo eso. El desarrollo del ITT está pensado como un desarrollo para suplir la declinación de otros campos que están en estados avanzados de madurez y que es obviamente mucho más costoso y complejo mantenerla. Entonces hoy son 1.500 millones por año de ingresos directos, sin contar los indirectos, sin contar todo lo que le aporta a una economía dolarizada en exportaciones. Solamente de ingresos directos son 1.500 millones, pero en cinco años son 2.000. Entonces no entiendo cómo se puede pensar sin el pragmatismo que se requiere para poder entender que es un país que no puede prescindir hoy que esos recursos valen. Estoy de acuerdo con usted. En tres décadas puede que no valgan absolutamente nada. Puede que ya estemos, Dios quiera, en una época de la humanidad donde tengamos abastecimiento de energías limpias. Pero hoy por hoy que valen, es el momento de monetizarlos para poder reinvertirlos en esa siguiente etapa de desarrollo económico. Si no, ¿con qué los vamos a reemplazar? 1.500 millones por año. Hoy son otro millón y medio de turistas al año. ¿Dónde van a entrar en Ecuador? ¿Cómo vamos a lograr un millón y medio de turistas más al año? ¿Cuál sería el impacto ambiental de un millón y medio más de turistas en Galapagos? ¿Y en el ámbito del empleo? Por supuesto, estamos hablando de miles de empleos entre directos e indirectos. Yo creo que el problema es la falta de comprensión y la falta de pragmatismo. Porque mucho más lógico hubiera sido plantear una consulta donde, no sé, se preguntaba si se querían destinar 1, 2, 3 dólares por barril del petróleo que se produzca a un fondo, un fideicomiso, que haga un monitoreo ambiental mucho más, si se quiere, exhaustivo, que invierte en un fondo de contingencia en el escenario en que suceda alguna situación no esperada. Y que eventualmente también sean recursos que ya están bloqueados y destinados a lograr llevar nuevamente, una vez terminado el desarrollo, a la condición original en la zona de operación. Eso hubiera sido mucho más pragmático que agarrar y simplemente decir hay que apagar porque hay que apagar. Hacer conservación no es bloquear proyectos. Hacer conservación es hacer que los proyectos funcionen alineados con los mejores y mayores estándares ambientales que se pueden. Ese es otro tema, porque, por ejemplo, también comentábamos que cuando el expresidente Rafael Correa permitió el ingreso al campo Yasuní para obtener el petróleo y mejorar la situación del país económica, que supuestamente nos iba a ayudar muchísimo, había dicho que la extracción de petróleo en el Yasuní se la hacía de la manera más limpia posible. Que era muy poca la afectación que se daría en este proyecto en el Yasuní. Sin embargo, los sectores ecológicos dicen que eso no existe, que es imposible que se generen afectaciones mínimas en extracción de petróleo. Que eso es imposible en el mundo. No, eso no tiene un asidero técnico. Si uno ve la licencia ambiental que fue otorgada, y me consta que es una licencia ambiental que obedece a los estándares más estrictos, incluso muy por encima de lo que la normativa local requiere, son estándares que hoy por hoy generan un impacto y una huella que es minúscula. Cuando hablamos de, no solamente el área de utilización, estamos hablando de un área que realmente no supera ni siquiera el medio punto porcentual del área asignada dentro de la concesión. O sea, estamos hablando, tendríamos que hablar técnicamente, tendrían que hablar con hechos, con una auditoría ambiental. Y una auditoría ambiental que tiene todos los elementos, el factor biótico, el factor macrobiótico, o sea, calidad de aire, calidad de agua. Pero hablar así, por así, y sobre la base de eso confundir a la ciudadanía, eso para mí es el error. Eso es infundir un mensaje en la ciudadanía que es totalmente incorrecto y que es irresponsable. Porque quedarnos sin esos recursos, yo lo que quisiera saber es cómo los van a reemplazar. ¿Cómo piensan reemplazar los recursos que está generando hoy el Yasuní y la industria petrolera en general? ¿Cómo los piensan reemplazar? Bueno, según el economista Alberto Acosta, se los puede reemplazar cobrando bien los impuestos que no se cobran y evitando la evasión en el país, que es muy alta. Esa fue la respuesta que dio el economista. Pero, ¿qué porcentaje real de ganancias se queda en el Estado ecuatoriano del petróleo? Ese es un bloque que lo opera el petroecuador al 100%. Estamos hablando de que hoy tenemos precios del crudo ecuatoriano que están promediando 60 dólares. Y estamos hablando que debe ser un costo de producción. Si hablamos de la media del costo de producción nacional, estamos hablando de entre 20 y 25 dólares. Costo de producción total. Ahí tiene la ganancia. Estamos hablando de 65 dólares por barril. ¿Y se destina específicamente a obra pública ese dinero? Lamentablemente, eso es algo que no podemos saber. Porque eso es importante, ¿no? Si queremos que... O sea, si estamos preocupados por el dinero que sale del petróleo en el Ecuador y vamos a arriesgar de alguna u otra manera nuestra biodiversidad, nuestra selva maravillosa, entonces sí digamos, bueno, ¿a dónde va esa plata? Entonces, ahí hagamos la consulta. Hagamos una consulta para que demandar del Estado ecuatoriano un manejo responsable de los recursos. Pero una consulta para parar la producción. Estoy de acuerdo. O también podría ser una consulta que se rija a esas circunscripciones donde se extrae petróleo. Porque son ellos los más afectados y no reciben los recursos del Estado. Ese es uno de los problemas que ha tenido nuestra industria. No es un problema... Bueno, sí hay antecedentes en una época donde tal vez las leyes ecuatorianas en materia ambiental no eran suficientemente severas. Hoy por hoy tienen muy buenos estándares. Lamentablemente nos ganamos esa mala reputación como sector. Pero hoy por hoy es un sector que contribuye y que genera impactos que son medibles y que están todos enmarcados en lo que exige la regulación. El problema que ha tenido la industria es que no hemos sabido comunicar estos beneficios. Porque si hubiéramos sabido comunicar estos beneficios, todo lo que generamos en cuanto a ingresos fiscales que de ser bien invertidos deberían ir a la república. Más de 600 millones por año que nosotros como producción petrolera aportamos a la circunscripción territorial especial amazónica para proyectos que deberían invertirse ahí. Lamentablemente sabemos que no todos esos recursos llegan a la Amazonía, pero deberían. El problema es que no hemos sabido comunicar esto porque si no fuéramos igual de populares que el dólar. Y que cada vez que hubiera una elección todo el mundo dijera, hay dos cosas que no me tocan, ni el dólar ni el petróleo porque es una política de país. Pero como no hemos sabido comunicarlo, lo que sí permea hacia la población son mensajes como este de la consulta. Otro tema que también es importante con este cierro es el hecho de que sacar este tema después de 10 años para una elección anticipada, para una elección tan rápida, también genera como un poco de falta de información en la ciudadanía que casi no recuerda lo que pasó con la Yasuní hace 10 años, con la propuesta que era muy importante que se hizo en esa época. La gente no está muy empapada del tema y como que les queda muy poco tiempo a ambos lados, tanto los ecologistas que no quieren que se extraiga petróleo de esta zona, como aquellos que dicen que es importante para el país. Creo que les queda muy poco tiempo para difundir esta información. Sí, es un tema extremadamente técnico. Entonces, evidentemente, debería ser incluso un mensaje ya de por sí difícil de poder, por un lado, defender cualquier postura que exista y, por otro lado, poder hacer calar eso a la ciudadanía para que tengan un voto informado. Entonces, lamentablemente, se vuelve más bien un mensaje sensacionalista. Pero yo quisiera ver informes que tengan sustancia detrás y que defiendan. Ha habido ya producción y desarrollo e inversiones y actividad en el Yasuní por algunos años. ¿Dónde está un informe que, digamos, explique con detalles y evidencias cuál ha sido el impacto? No existe. Bueno, por lo pronto nosotros estamos intentando que ambas partes estén aquí y se escuche su voz para que la gente, como usted dijo, pueda tomar un voto consciente, un voto informado sobre el tema, sobre la propuesta de si dejamos o no el petróleo en tierra en el Yasuní. Con esto, me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Una buena tarde. Nos acompañó Fernando Emanuel, representante de la Comisión de Petróleos de la Cámara de Comercio de Quito.